¿Qué es la Alcaldía Municipal? Queremos reiterar a través de su medio de comunicación que el programa de reactivación económica para los comerciantes formales y en proceso de formalización en el municipio no tienen que pagar absolutamente ningún peso o ninguna tarifa para poderse postular a este programa de reactivación económica, que lo único que busca es poder ayudar a los comerciantes del municipio en este momento de crisis económica por los efectos de la pandemia. Hemos tenido evidencias que a través de correos malintencionados se ha querido informar a la comunidad o más bien desinformar indicando que el plazo de inscripciones ya venció, cuando este plazo de inscripciones va hasta el día 15 de diciembre. Y adicionalmente a ello hemos recibido algunas quejas en relación a que hay personas que están haciéndose pasar por tramitadores que les va a garantizar la inscripción y el poder acceder a este apoyo económico que está brindando la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es decirles que tampoco necesitan de ello, puesto que todo se hace a través de la página web de la Alcaldía en la plataforma o ventanilla única virtual que tiene la Alcaldía Municipal dispuesta en su página web, entrando al link de trámites y servicios y en el ítem de solicitud de apoyo de reactivación económica. Secretario, pasando a otro tema importante también fue este festival gastronómico, sabemos que nos fue muy bien a pesar de todas estas circunstancias, ¿cuál es ese balance que podemos entregar? Bueno, lo primero es que pues como ustedes saben, este año en la versión 14 del Festival Chía Gastronómica tuvimos un componente de virtualidad a través de que los comensales en el municipio podían pedir sus platos, más de 156 platos que tenían dispuestos los 52 restaurantes que participaron de este festival a través de una plataforma virtual o de un apoyo que tenemos por parte de un operador que era el IFAS, haciendo esta solicitud a través de esta plataforma, logramos vender una muy buena cantidad de platos y con el servicio a la mesa en cada uno de estos 52 establecimientos que también cumplían con todos los protocolos de bioseguridad, de aislamiento y aforo, logramos unas ventas cercanas a los 70 millones de pesos en este festival, que toda vez pese a las circunstancias pues fue una buena cifra, además que tuvieron la oportunidad muchos de los comensales en conocer los sitios donde les estaban ofreciendo estos cerca de 156 menús. Y por último también saber que ustedes siguen trabajando para esa reactivación económica paulatina, progresiva pero necesaria. Sí, en el marco de estas festividades de fin de año hemos tratado de enaltecer todo lo que es la iluminación de nuestro Parque Santander, de toda la zona histórica y algunos sitios emblemáticos del municipio, donde pues va a haber una iluminación o hay una iluminación muy importante, que los ciudadanos pueden disfrutar e igualmente que los visitantes a la ciudad de la Luna en el marco del cierre de fin de año.